de una ambulancia volcó en el centro de la ciudad. Nos informa en el lugar David Llanes. David. Hola, muy buenos días. Pasamos a ver imágenes de inmediato. Esta es precisamente la ambulancia, una ambulancia del SAMU que estaba recorriendo desde calle Tucapel y al llegar a la esquina con calle Manuel Rodríguez. Fue impactada por un vehículo particular, un vehículo Hyundai de color blanco que terminando el vehículo, o por lo menos el vehículo de emergencia volcado precisamente en este sitio. La ambulancia, de hecho, iba rumbo a otro accidente de tránsito que había protagonizado un camión, un volcamiento en el sector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Es por eso que intentó cruzar justo cuando cambió el semáforo. De hecho, la ambulancia cruzó en rojo, sin embargo, venía con todas las luces anunciando que llegaba una emergencia. Según la información que nos entregaron en este lugar, la persona que venía conduciendo el vehículo particular no escuchó las luces, o sea, no escuchó los ruidos de la sirena ni las luces y esa es por la razón por la cual terminó colisionando a cierta velocidad, con cierta fuerza, a esta ambulancia la que terminó, de hecho, apuntando al lado contrario donde venía circulando el vehículo. Y los únicos lesionados de este volcamiento fueron precisamente el conductor de la ambulancia que ya fue trasladado hasta el Hospital Clínico Regional de Concepción y el conductor del vehículo particular que sufrió solamente lesiones menores. De hecho, fue enviado hasta el Hospital Regional para los trámites de rigor de un accidente de tránsito, es decir, la toma de la alcoholemia. Este vehículo de emergencia venía precisamente circulando por este lugar rumbo a otro accidente, hubo un embolcamiento de un camión en el sector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. De hecho, aquí en algún momento llegaron hasta personales de bomberos y otras ambulancias del SAMU, pues se desconocía si este vehículo estaba circulando con alguna persona o algún enfermo de COVID-19. Por lo tanto, los primeros movimientos que se hicieron en este lugar tenían que ver con el protocolo de COVID-19. Sin embargo, después, eso fue descartado y se confirmó que solamente era un accidente de tránsito de una ambulancia que concurría a una emergencia y que fue impactada por un vehículo particular justo en la esquina de Calles Tucapel con Manuel Rodríguez en pleno centro de Concepción. Es la información que se está viviendo en estos momentos en la capital de la región del Bío Bío. Ok, David, afortunadamente no hay personas de mayor gravedad en este accidente que tú nos reportas en pleno centro de la ciudad penquista. Estaremos volviendo contigo en cualquier momento si la información así lo amerita, David. Que estés muy bien. Chao a todos. Buen día. Bueno, estábamos viendo imágenes de este accidente donde se está trabajando. El tránsito ahí está interrumpido. Estamos viendo que está personal de carabineros. También ha llegado una grúa para poder remolcar esta ambulancia del SAMU que iba a un accidente tal como lo contaba nuestro periodista David de Áñez desde el lugar. Se había hablado en un principio de que estaba trasladando personas con COVID-19. Finalmente esa información fue descartada. Eso sí, una persona, dos personas resultaron lesionadas producto de este accidente ahí en pleno centro de la capital penquista, pero fuera de toda gravedad.